¿Cómo están mis amigos? Yo desde acá, desde el Congreso de la República, muy contento porque tal como se los dije hace un rato, se aprobó la Ley de Clases Pasivas del Estado, la Iniciativa 5563, la ley que va a apoyar a los jubilados. Se hizo ya una ley, se aprobó en este Congreso de la República. Estoy muy contento porque desde que yo llegué al Congreso, mi primera sesión, cuando fui nombrado subjefe, lo que todos, mi primer compromiso fue apoyar esta iniciativa de ley. Yo conocí al grupo promotor de Codegeama desde hace algunos años, sabía la lucha que ellos tenían y yo se los prometí, se los dije, vamos a desentramblar esa ley que por muchos años a ellos les mentían, les daban casacas, nadie los apoyaba y gracias a Dios hoy es una realidad. Muy agradecido con los diputados que se sumaron a este tema, todos los diputados hicieron su lucha, los diputados de aquí están muy contentos en este en vivo porque sin duda alguna es un esfuerzo combinado que únicamente solo una persona no lo hubiera podido lograr. Hoy era un día importante, estamos casi llegando ya al 15 de septiembre, era importante que nosotros dejáramos aprobada esta ley, por ahí al principio no se quiso aprobar el orden del día, se quiso retirar la 5563 por parte del bloque oficialista CEMIA, sin embargo los demás diputados los sometimos a votación, se ganó y en este momento ya es una realidad esta ley. Más allá de cualquier otra cosa, estoy muy contento, esto vendrá a beneficiar directamente a miles de jubilados que por muchos años lucharon por tener una pensión digna y de esta manera pues tendrán por lo menos un apoyo más significativo para comprar medicinas, alimentos, vestuario y quiero decirles que como diputado departamental de Quetzaltenango, distrital a mis 33 años y con el compromiso por el cual me postulé para ser diputado, hoy le puedo decir a los jubilados, misión cumplida, les cumplí, con hechos, no palabras, sin casacas y como digo, gracias a Dios a los diputados que se sumaron y hoy los jubilados por fin tendrán la aprobación de su ley y eso se verá reflejado a fin de mes que tengan una pensión por lo menos digna y de calidad. Que Dios nos los bendiga y saludos del Congreso de la República, muy felices en este día mis amigos. Y bien, hasta acá el video de hoy, recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.